Hola, mi nombre es Divisay Félida, de la página web clasesdeinglesgratis.com, la página donde puedes aprender a hablar inglés completamente gratis, que es la página que sale arriba. Y para estar al día de mis proyectos, puedes seguirme por el Twitter, mi nombre en el Twitter es arroba divisay raya F, lo que sale reflejado abajo. Hoy vamos a hablar del imperativo. Entonces, la clase de hoy, la clase 3C, es el imperativo. Vamos a empezar con qué es el imperativo, qué es el modo imperativo. El imperativo es la forma utilizada para hacer peticiones, dar órdenes, dar instrucciones, avisar, etc. Y tiene la misma forma que el infinitivo. Entonces, el imperativo es un modo que se utiliza para hacer peticiones, dar órdenes, dar instrucciones, avisar, etc. Y aquí tengo tres frases como ejemplo de cómo es el imperativo. Aquí para el putegro. Open the door. Open the door. Que significa abre la puerta. O abra la puerta. Ok. Sit there. Sit there. Que significa siéntate ahí. O siéntese ahí. Ok. Look. Look. Mira. Mire. Bueno, entonces, este tipo de modo se llama el imperativo. Como esta forma de expresar es para dar órdenes, pero también para avisar, hay formas que puedes utilizar palabras o hay técnicas que se pueden utilizar para suavizar un poquito estas expresiones. Entonces, una de las formas es que puedes añadir please antes o después del verbo para suavizar la expresión. Para que no suene demasiado bosco o que no suene demasiado como un orden. Por ejemplo, aquí tengo please come in. Please come in, que significa entra, por favor, o entre, por favor. Ok. Follow me, please. Follow me, please. Sígueme, por favor, o sígame, por favor. Otra técnica que se puede utilizar es usar los verbos morales. Will, will, o would. Would. Para dar una forma aún más educada. Entonces, para suavizar aún más. La expresión, para que suene menos como un orden y cada vez más suave. También puedes utilizar uno de estos tres, uno de estos dos verbos morales. Aquí voy a dar un ejemplo de una frase, como puedes ir de brusco a cada vez suavizándolo hasta el máximo con estas técnicas. Por ejemplo, aquí tenemos open the door. Open the door, que significa abre la puerta. La forma más brusca que hay. También puedo decir, open the door, please. Open the door, please. Que es menos brusco. Abre la puerta, por favor. Ya está suavizando un poco ahí. Aquí. Will you open the door, please? Will you open the door, please? Podría abrir la puerta, por favor. Ahí ya mucho más cortés. Y este, que es el más cortés de todo, de todos. Que es, would you open the door, please? Would you open the door, please? ¿Podría abrir la puerta, por favor? Que es el muy cortés. Entonces, aquí vamos de muy brusco a menos brusco, cortés y muy cortés. Otra cosa que voy a tratar en esta clase es que la forma negativa del imperativo se utiliza añadiendo don't. ¿No? No se suele utilizar el do not, que siempre se usa, o en la mayoría de los casos, se utiliza la palabra contraída. Y se suele usar muy poco, a casi nunca, el do not suelto. Aquí voy a dar algunos ejemplos de imperativo y negativo. Don't open the door, don't open the door. No abras la puerta, ¿ok? Don't come in, don't come in. No entres. Please, don't follow me. Please, don't follow me. Por favor, no me siga. Bueno, entonces esto es lo que vamos a tratar hoy en la clase, que va a subir el imperativo. Bueno, la próxima clase va a ir sobre cómo pedir ayuda utilizando Ken, utilizando el verbo de Ken. Entonces, esto es todo para esta clase. Muchas gracias y hasta la próxima clase.